Es correcto, y en este orden de ideas, hoy todas aquellas personas, aquellos profesionales del derecho que son aspirantes a ser el próximo fiscal general de la república y jefe del ministerio público, se sometieron a las denominadas pruebas, en este caso psicométricas, y qué es lo que estas pruebas hacen, pues dan a conocer sus actitudes y sus aptitudes en cuanto a lo que son como persona y su conocimiento también jurídico de cada uno de los postulantes. Así que aquí está la información. Los 15 candidatos para fiscal general del ministerio público realizaron las pruebas psicométricas como parte del proceso que señalará la personalidad y competencias de cada participante, y aunque no tendrán ponderación como tal, sí se referirá la idoneidad de los postulantes para el cargo. Las pruebas psicométricas consisten de dos partes, una prueba de personalidad, una prueba de competencias, y fueron desarrolladas por la Universidad del Valle de Guatemala. Los resultados de las pruebas, el mismo día de hoy, serán entregadas por la Universidad del Valle en la sede de la comisión. Estas serán presentadas el día de la sesión de mañana a los comisionados para que puedan dar lectura de la misma, y este es un instrumento más que los comisionados deberán utilizar, junto con la entrevista que se desarrollará cada aspirante el día, a partir del día 4 de abril, es decir, la próxima semana. No, es decir, lo que está ponderado es la entrevista como tal. Las pruebas psicométricas es una herramienta para que cada comisionado pueda evaluar las competencias, los resultados de personalidad, y que sea un complemento para la entrevista que se deberá desarrollar. Para este miércoles está planificado conocer las pruebas de descargo de las personas que tuvieron tachas. El conocimiento de las pruebas de descargo que presentaron los aspirantes que recibieron señalamientos. Estas van a ser leídas el día de mañana. La comisión definirá el día de mañana si emite algún pronunciamiento en esa sesión o si lo hace al momento de aplicar la tabla de gradación. ¿Por qué al momento de aplicar la tabla de gradación? Como ustedes saben, está compuesta de cuatro elementos. Los aspectos académicos, profesionales, de proyección humana y éticos. En el apartado de elementos éticos es en donde deberá de analizarse tanto la carencia de sanciones de las diferentes instituciones que emitieron certificaciones, sus declaraciones y los impedimentos o señalamientos que fueron presentados. Para los primeros días de abril se tiene previsto que comiencen las entrevistas de las personas postulantes al cargo de jefe del Ministerio Público.